Completamente calcinados, este es el estado de un coche y una motocicleta 48 horas después de su explosión en un garaje de Málaga. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas, pero el susto que se han llevado los vecinos del bloque ha sido monumental. Estamos viendo el techo del garaje que da con lo que sería el suelo de su vivienda y vemos que ha resultado dañado. Sí, por lo que me ha dicho el de aquí del Plato Málaga, que sí, que ha sido dañado, que tiene que venir un pelito, venía de mi casa. Porque con la explosión el vehículo pega en el techo. Y pegó en el techo de mi casa, porque nosotros a las 3 de la mañana escuché un boom, y en el boom era eso que el coche lo ha explotado. Tendría poca gasolina para el explotar, subió para arriba, entonces al subir para arriba se ve que a lo mejor puede ser que, como están viendo, estar solo un poco del cemento cedido puede ser que haya perjudicado mi casa. Me imagino que un susto tremendo. Un susto, tengo dos niños pequeños, uno con 4 años y otro con un año y medio. ¿Te sintió como un terremoto? Sí, como si la casa fuera a ser un terremoto y que en ese momento se fuera a menear otro. Y en el momento en el que prende el coche, prende también esta moto que está justo a aquel lado, y además se produce una explosión del coche que pega en el techo. Y ya puede ver lo que ha pasado con las tuberías, con la electricidad, con la antena de televisión, con la de teléfono, con todo. ¿Cómo lo viven ustedes a esa hora de mañana? Con mucho miedo, mucho miedo porque... Esos son restos del sumidero, vaya. Toda la porquería, todo el bloque entero venía a caer a mi bajante. Entonces no podía salir por ningún lado, por donde fogaron, por la bañera, por el bate, por el bide, por toda la... Me pusieron... Estaba la casa hecha una... ¿Tú estabas durmiendo justo encima de este techo? Aquí encima. Todo lo que pasa es que sale por el bajante, salía el humo y me creía que era en mi casa, claro. Salía afuera a ver si podía con el chinto y todo, pero en verdad era lo que era aquí abajo, claro. Ya vino los bomberos, nos sacaron a los de las plantas vanos y dieron que nos fuéramos para afuera. Y estuvimos en la calle hasta las cinco y media de la mañana, por lo menos. Estamos viendo cómo el humo entra por el extractor de la cocina y se llena toda la cocina de humo y de carboncilla. Sí, fue enorme y bueno, ya tuvimos que salir corriendo. En la casa no se veía nada, completamente nada. Si no nos llegan a llamar no sabemos dónde estamos ahora porque aquí no se podía respirar nada. De hecho, tu madre, vemos que tienes un parte médico... Sí, tengo un parte médico en el que a mi madre le han mandado unos aerosoles porque no puedes respirar bien. ¿Qué frío, un bronco, un espasmo pone y una crisis de ansiedad? Una crisis de ansiedad, es que ya no puedes respirar, está con los nervios, la tensión alta. Es que ha sido, y ya es la segunda vez que pasa. ¿La segunda vez en dos años? La segunda vez en dos años. El ayuntamiento asegura que pese a que el humo se expandió por todo el bloque mediante los respiraderos, el edificio ha pasado todos los controles. Me cuesta mucho tener un guarda ahí. ¿Para qué, hombre? Pues quería eso, maldad, pero como va a pillar y va a haber una ruina. Vemos que el vehículo no tiene ruedas. Este es un problema de inseguridad que llevan viviendo mucho tiempo. Según ustedes, ya veían venir que esto se produjera antes o después. Hombre, claro. Y antiguamente, a la cuestión de un año o dos años, también una moto le metieron fuego a las motos. Porque se meten aquí motos para deshuesar. Hay motos, mira, esta no, pero por ahí otra moto para deshuesar. Y ellos hacen sus cosas. Los tubos capes, los quitan. Son personas con problemas de toxicomanía, ¿no? Exactamente. Por la noche se meten aquí y hacen sus cosas y ya está. ¿Se meten en el interior de los coches a fumar? En el coche o incluso aquí, porque les sirve. Cuando hace frío se meten aquí en invierno y aquí hacen sus nocturnidades toda la noche, todas sus cosas. Por eso estos vecinos piden un mayor despliegue policial en la zona. Los trabajos de reparación de las instalaciones eléctricas y de saneamiento se prolongarán al menos durante una semana. Por suerte, los vehículos que estaban junto al explosionado sufrieron daños mínimos de haberse propagado el fuego. Hoy quizás estaríamos lamentando una tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias!